Compa Purri, terminando la noche con Luca Casagüe que tiene la fanzuta que van, papi, acá hay en cualquier lado alta mercadería, papi Hoy te hice a conocer, tuvimos alta gira Anduvimos con el Perri, anduvimos en Boliche en gira en Rosario, otro barcito hacíamos un par de presentaciones, ¿entendés? Hoy le gastamos la suela, papi, a la zapa, le gastamos la suela Olvidate, estuvimos perreando toda la noche La verdad es un placer, hermoso compartir este escenario, ¿entendés con lo loco? Pero... me puse nervioso en un momento conocí una mina, pidí una foto hicimos selfie con ella, con las amigas y me quedé nervioso, duranito como rule status, como muñeco de Jess, ¿entendés? No sabía que hacer, me inhibí, man Yo le pedí un consejo, ¿qué hago? Digo, vuelve para adelante, si no, yo lo tenía asegurado Vuelve para adelante, tirale con Tuti Vuelve para el loco Para el loco el tema Para el loco te rodeamos las mejores minas, ¿entendés? Bueno, me comentó que fue al Irland ese, ¿cómo es? A Herland? Ajá, ese con Hashtag H que pone en la conchetita, a ese que estaba enloquecida toda, ¿entendés? Hasta la más divina que se la da con Estaba perreando, ¿entendés? Venía con el Brujo Ezequiel, ¿entendés? Hasta abajo iba Papá les hacen hermosa y después te valen el tema más gratis y todo Acá vengo a cualquier lado Así que nada, que soy yo el loco más que un hermano es un brother para mí, ¿entendés? Papá el hermano sí, porque amigos son los weis y son los de esto Acá estamos terminando la noche y son las seis cuartas de la madrugada, papi Y nada, bueno, qué sé yo no sé, boludo, está todo bien, ¿entendés? Que explote, que explote Estamos con el apache net, estuvimos con el villano todos nuestros amigos, ¿entendés? Luego papi, les mando un grosso de velorio para todos apretadito largo el comedor Bye, bye